Nuestro iluminador líquido viene disponible en tres zonas y usarlo es súper sencillo. Simplemente toma un poco de producto y aplícalo en las zonas altas del rostro con el fin de dar ese brillo natural y ese acabado de piel mucho más luminosa e hidratada. Este iluminador ayudará a que tu piel se vea mucho más saludable con un efecto porcelana. Puedes estar totalmente tranquila pues no te va a aportar grasa al rostro ni te va a dejar un efecto pegajoso. El segundo paso es tomar una esponja húmeda y difuminar el iluminador en todas las zonas donde fue aplicado. Este producto es ideal para las pieles secas, para las pieles maduras o para aquellas personas que les encanta que la piel les quede con un aspecto mucho más natural e hidratada. Recuerda que también puedes mezclar este iluminador con tu base para crear un efecto de una base luminosa.